El cuerpo de Michelle Díaz participante de Enamorándonos, siempre da de qué hablar, pues mantiene una curvilínea figura que enamora a miles de seguidores de la pequeña buchona. Precisamente es su envidiada figura la que genera todo tipo de comentarios, entre los que destacan aquellos que atacan a la joven por haberse sometido a diversas operaciones para conseguir sus encantos delanteros y traseros. Sin embargo, Michelle siempre busca la forma de callar los comentarios de sus detractores, demostrando que su sensual figura ha sido producto de grandes esfuerzos en el gym, así lo hizo el día de ayer cuando decidió compartir un video con el que levantó la crítica. En el corto la amorosa aparece con ropa deportiva color azul petróleo y tenis oro rosado. En él se puede ver a Michelle realizar levantamiento de pesas para reforzar su trasero. View this post on Instagram algún día encontrarás a alguien a la medida. Que se olvide de tu pasado, de tus fracasos, que no le importe lo que fuiste, lo que hiciste, lo que algún día por malos actos tal vez perdiste. Alguien que te levante, que te perdone, que te cuide, que llore contigo y si es necesario te haga llorar, alguien que te entienda cuando ni siquiera tú lo haces. Alguien que al entrar en tu vida te hará saber por qué no funcionó nada con alguien más que alguien a la medida. Outfit, arroba jf barra baja fashion punto couture punto gdl shoot, arroba le barra baja pupe lentes, arroba le barra baja pupe a posts red by shell root, arroba misel barra baja diaz, ondex 27, 2018 a 12 y 10 del mediodía pst. Una vez que el vídeo salió a la luz, se convirtió en un éxito pues logró generar más de 140 millones de reproducciones y una gran cantidad de comentarios que no se hicieron esperar contabilizando más de 400, entre negativos y positivos. Algo que sorprendió fue que misel no acompañó el clip con una de sus clásicas frases motivacionales, sin embargo, esto no impidió que su más de un millón de seguidores llenara de halagos a la amorosa. Mamacita chula literalmente jejeje te amo, sick, que guapa misel ignora todo lo que te diga la gente no les hagas caso, sick. Te estás poniendo riquísima, no hagas caso a comentarios tontos, son envidiosas, sick. Los haters de Díaz no se hicieron esperar y enseguida arremetieron en contra de la bella mujer. Bien maquilladota y con las greñas sueltas en el gym, pena ajena, sick. Ya como los silicones se le están cayendo a esa enana buchona, sick. Qué asco, haces ejercicio para que no estés toda guanga por las operaciones pero no te sirve de nada, eres un asco, sick. ¿A ti qué te pareció su vídeo? Con información de la neta noticias e instagram, arroba misel barra baja Díaz. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by facebook comments. Comentarios powered by facebook.com. 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 Comentarios powered by facebook.com.